Hola hola gente como están aquí Grey con un nuevo videazo de Harry Potter Magic Awakened Y gente en el video de hoy les traigo una información bastante importante Que a lo mejor muchos no sabrán, a lo mejor otros si Claramente lo iban a descubrir con el tiempo Pero de igual manera no está mal que les haga un videito sobre esto Y es que como dice en el título Podemos conseguir absolutamente gratis la carta de Ron Que está ahorita mismo en el banner promocional Así es esta carta mítica que tenemos acá Y ustedes dirán ¿Gratis? ¿Cómo que gratis? Pues así es, no sé por qué Nethys se puso tan amable No creo que esto lo vaya a hacer en cada banner promocional sinceramente Pero si lo llegan a hacer la verdad es que se agradece Y bueno joder Grey ¿Cómo se obtiene esta carta gratis? Por favor dinos Y es que si ustedes se vienen a lo que vendría siendo el apartado de temporadas En esta parte tendríamos lo que viene siendo pues los diferentes eventos ¿Ok? Pero el que nos va a importar a nosotros ahorita mismo Es un evento que les va a estar apareciendo A mi pues ya no me aparece porque ya lo completé Pero es un evento que les va a aparecer con una foto de unas llavecitas rojas Cuando entren a ese evento les va a pedir que completen ciertas misiones de la historia Y les van a estar regalando 5 llaves por cada parte de la historia que ustedes terminen Y es que cuando ustedes terminen todas las misiones les van a estar dando en total 30 llaves rojas Entonces con esas 30 llaves rojas vamos a poder asegurar lo que vendría siendo la carta mítica de Ron Yo en mi caso pues ya le tiré un poco más De hecho acá me sobraron 5 llaves Pero le he estado tirando me gasté gemitas Porque quiero conseguir lo que viene siendo el aspecto de Quidditch Pero esto lo van a poder conseguir todos sí o sí Que ustedes ya tiraron 10 tiros y no les salió nada No se pongan triste porque como ya mencioné A las 30 tiradas se aseguran completamente la carta Entonces como les van a dar 30 llaves Esto está completamente asegurado Y pues vendría siendo esta cartita de aquí Que la verdad es que el rango mítico le queda muy bien Porque es una carta muy muy buena Que pues claramente la vamos a estar probando en este video Para que vean el potencial de esta cartita También tengan en cuenta que yo ahorita traigo el eco de Newt Scamander Y tengo justamente que me aumente un nivel de esta carta Entonces pues la carta es nivel 9 Pero gracias al eco la tengo justamente a nivel 10 Así que bueno vamos a probarla Creo que me encanta la velocidad en la que encuentra las partidas No se me agrada eso Pero bueno aquí estamos contra el compañero Babato Babato mucha suerte amigo Y pues que gane el mejor Aquí empezamos Esta carta yo la tengo para que me salga primero antes que nada Así que uff Puso eso Vamos a hacer esto Voy a poner esto Esto acá Y esto por acá Y justamente aquí voy a poder poner a Ron Porque es que va a destrozar todo eso Vean Vean como limpia todo el mapa Es impresionante Y encima tengo el eco de Newt Así que pues El hecho de invocar varias cosas me sirve mucho Ya que Newt me va a regalar Una carta de costo 1 Y eso viene bastante bien Mira de hecho acá me está dando este Y lo voy a tirar por acá Bueno Esa carta tarda bastante en tirarse Así que Tiramos un incendio Ok El rival esquiva muy bien Pero vean Vean el daño que le está haciendo Mientras la carta de Ron O sea le bajó Literal no me ha hecho absolutamente nada de daño Yo ya le bajé casi toda la vida Es que es impresionante el daño que hace Vamos a lanzar este Sectusempra por ahí Ok Voy un poco para acá Y dejar esto aquí Lanzamos a Robin por acá Y esperamos un poco Ahora activo Protego Diabólica Ah por cierto gente Tuve la suerte de que me salió Protego Diabólica Y estoy súper contento Porque es una de mis cartas favoritas desde la beta Y es otra carta legendaria brutal Así que pues Vean O sea literalmente no me hizo Casi nada de daño al rival Y somos del mismo nivel claramente Es que la carta de Ron Es muy muy buena Pero bueno gente Hasta aquí voy a dejar el video de hoy Más que nada era para que No se les vaya la oportunidad De conseguirla Porque posiblemente Haya gente que no sabe sobre este evento Entonces para que lo tengan muy en cuenta Y no pierdan la carta No tengo idea cuánto va a durar esa carta en tienda Porque no tiene una fecha en específico Pero imagínense que dura una semana Y hay alguien que no se entera La verdad es que va a ser bastante triste Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita Para más contenido Rico lino De Harry Potter Magic Awaken Yo soy Grey Y nos vemos En un siguiente video ¡Suscríbete al canal!